Hola, muy buenas, mi nombre es Valvino Sambillán, asesor comercial de Autorepuestos Mesa y voy a enseñarles el nuevo modelo de Kia 100% eléctrico, el nuevo Kia EV6. Se los voy a mostrar un poquito por lo que es el exterior y un poquito el interior y luego los próximos días ya iremos profundizando un poquito más en él. ¡Gracias! 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 Gracias. Pues, nada, la verdad que Kia con este nuevo modelo 100% eléctrico EV6 ha roto todos los esquemas del mercado, ¿vale? Es un coche muy elegante, es un coche adaptado a todos los estilos, ¿vale? Con una autonomía bastante grande, 226 caballos. La verdad que ya Kia está posicionada con este coche. Si ya estaba posicionada antes, pues ahora lo está más todavía. Como una de las grandes marcas del mercado de alta gama. Vale, estén atentos a nuestras redes sociales porque en breve iremos profundizando más en el nuevo Kia EV6 100% eléctrico.